Señoras y señoras Tenían que ser ellos Los incomparables De Camilaca El rincóncito del volcón peruano No hay más No hay más Después de todo lo que has hecho de mí Y ahora regresa a repetirme Después de todo lo que has hecho de mí Y ahora regresa a repetirme Eso tú querías Eso tú esperabas Ahora estás llorando Que no estás pagando Eso tú querías Eso tú esperabas Ahora estás llorando Que no estás pagando Ahora estás llorando Que no estás pagando Oye, incomparables Ahora los dos a Moquegua Llegamos a Tichuña Porque ahí nos abre sus puertas Y no pasa Mira cómo baila Mira cómo gusta Y se trae Cintas listas Nada más Y se trae Cintas listas Nada más Y se trae Y se trae Y se trae Cintas listas Y se trae Cintas listas Y se trae Lo esperan Lo esperabas Que no estás pagando ¿Qué no estás pagando? Eso tú querías Que no estás pagando Cintas listas Y se trae ¿Qué lo estás pagando? ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Qué bonito! ¿Qué tal espectáculo, señores? ¿Y es para ti, Perú? ¿Y por qué somos? Cerca, Perú ¡Diga lo que digan! ¡Oye, prudente, genero! ¡Clenero, pelinache! ¡Amigos! Ahora ya estarás contenta Ahora ya estarás alegre Después de haberme lastimado A mi pobre corazón Ahora ya estarás contenta Ahora ya estarás alegre Después de haberme lastimado A mi pobre corazón Ahora ya estarás contenta Ahora ya estarás contenta Ahora ya estarás alegre Después de haberme lastimado A mi pobre corazón Ahora ya estarás contenta Ahora ya estarás alegre Ahora ya estarás alegre Ahora ya estarás alegre Para bailar Para acostar Para tomar Ese paciente incomparable ¡Ja, ja, ja! ¡Otrita más! ¡A ver! ¡Otrita más! ¡Ay, ay, ay! ¡Pásame esa cerveza! ¡Pásame esa cerveza! ¡Y salud! ¡Y salud! ¡Oye, Chiqui, enero! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Y salud Perú!